Música Yo vengo de Temuco Y vengo de la comuna de Concon Comuna de Puente Alto Hoy día los desafíos de la educación y del aula Implican que estemos constantemente perfeccionándonos Elegí la Universidad de Chile Principalmente por el prestigio que tiene la institución Que sentimos que la Chile es una universidad completa La Universidad de Chile, digamos, está capacitada como para capacitar Mirar, digamos, cómo se visualiza hoy día un docente en el aula Música Me gustó lo variada que eran las temáticas que ofrecían O sea, la gran variedad de cursos y de temáticas que había para escoger Me gustan los profesionales que trabajan Me gusta el material de apoyo que tienen Hace mucho trabajo en grupo Aprendemos haciendo en el curso Sí, ha sido muy didáctico Te da mucho espacio a la reflexión Entretenido, amplio Y nos ha dado a nosotros una nueva mirada Música Que en este tiempo uno debiera cambiar también su paradigma Música 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 Música